El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones en Uruguay, donde el exmandatario Tabaré Vázquez cuenta con ventaja en las encuestas. Así empezamos a revisar su propuesta. El partido oficialista Frente Amplio de Uruguay se mantiene como favorito para ganar las elecciones presidenciales en octubre, aunque las encuestas reflejan que los candidatos irían a una segunda vuelta. El candidato Frente Amplista cuenta con una intención de voto del 39% frente al 30% del contendor del Partido Nacional, Luis Lacalle. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, considera que la situación de la economía uruguaya es favorable. Y en el último año las exportaciones alcanzaron los 9.500 millones de dólares, esto sin incluir las ventas de petróleo y sus derivados. El desempleo llegó al 6,9% en el mes de julio, mientras que la población activa se estima el 63%. Para el 2005 el país producía alimentos para 9 millones y actualmente lo hace para 28 millones de personas. El candidato Frente Amplista Tabaré Vázquez ha dicho que los principales retos del próximo gobierno son la estabilidad económica, el correcto manejo de los recursos internacionales, mantener la política cambiaria con fluctuación libre y la lucha contra la inflación. Para ello se ha fijado una meta del IPC entre el 3 y el 7% en un plazo de 18 meses. Vázquez ha dicho que profundizará el proceso de descentralización y apoyará a los gobiernos municipales por su proximidad con la gente. Asimismo con el Plan Nacional de Vivienda busca atender a 38.000 familias vulnerables y plantea disminuir la carga tributaria global. Asimismo potenciará las infraestructuras con un plan quinquenial que abarque obras viales, ferroviarias, aeroportuarias y de telecomunicaciones. Vázquez también quiere crear el Sistema Nacional de Competitividad que permita al sector público trabajar con el privado para impulsar la innovación y el desarrollo productivo en todo el territorio. El candidato por el Partido Nacional Luis Lacalle asegura que la educación es una tarea pendiente que a su juicio el gobierno de Mujica ha manejado en base a errores y fracasos. Aseguró que no va a bajar el gasto público pero abogó por el alza en los impuestos. Asegura que su plan de gobierno contiene más de 800 propuestas pero menciona poco en sus discursos porque si un candidato promete mucho viene a la desilusión. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción ha criticado su propuesta que busca derogar la Ley de Responsabilidad Penal que vela por la seguridad en el trabajo y los ampara en caso de siniestro laboral. Por el Partido Colorado se postula el candidato Pedro Bordaberri. El aspirante a la presidencia propone multiplicar por cuatro el número de investigadores para el año 2020 y abogó por transformaciones en la estructura del gabinete del gobierno actual. Propone la creación de un Ministerio de Turismo y Desarrollo Inmobiliario y asegura que el PIB se multiplicará por 15 en los próximos 15 años. Ha dicho que los programas sociales deben significar un compromiso por parte del beneficiario a su juicio para evitar la desigualdad.